La semana pasada hablábamos de una tragedia que había conmocionado a gran parte de la humanidad que tenía que ver con la pérdida material y aclaramos material de lo que es la Catedral de Notre-Dame en París. Ahora nos estamos refiriendo lamentablemente a un hecho que ha afectado a centenares de vidas humanas. Hablamos de una serie de atentados en Sri Lanka, particularmente en establecimientos hoteleros, pero también en templos durante el domingo de Pascuas y que han terminado con la vida de 290 personas, al menos eso era lo contabilizado, hasta hace unas horas y 500 heridos. Por lo que se sabe, el gobierno de Sri Lanka había recibido un aviso del jefe de la policía sobre posibles atentados contra iglesias unos 10 días antes de lo sucedido. Lo que no se sabe es si realmente se habían tomado con seriedad estas amenazas y si se habían pensado medidas al respecto. Lo que sí se pudo conocer es que apuntaron a extremistas religiosos como autores de lo que fue esta matanza, pero no precisaron mucho más al respecto. Ningún grupo hasta el momento se ha atribuido la autoría de estos atentados coordinados contra la religión cristiana. Hablamos de dos iglesias católicas y una evangélica y también turistas. Hablamos también de establecimientos hoteleros, entre ellos un hostel. Por el momento, 13 personas fueron detenidas, según lo informó la policía de Sri Lanka. Los investigadores intentan aclarar si hay posibles vínculos con el extranjero. Así lo informaron en un mensaje por televisión del primer ministro. Ningún grupo se atribuyó a la autoría, lo recordamos, pero se habla de extremistas religiosos. Estas explosiones se registraron en primera instancia a primera hora de la mañana, hora local, allí en Sri Lanka, y originaron un baño de sangre en tres iglesias cristianas, donde centenares de fieles celebraban el domingo de Pascua y en varios establecimientos hoteleros. Una de estas desflagraciones se registró en la iglesia de San Antonio de Colombo, otra en la iglesia de San Sebastián de Nigombo, al norte de la capital, y una tercera en un templo de Baticaloa, en el este de la isla. También sufrieron fuertes explosiones, tres hoteles de lujo de la capital, Cinnamon Grand, el Kingsbury y el Shangri-La, y un hostel. Y bueno, hasta el momento las víctimas mortales de las que se están hablando son 290, muchas de ellas de diversas nacionalidades. Hay que destacar, 36 son las identificadas hasta el momento como víctimas extranjeras, por lo que se sabe 25 aún quedan sin identificar. Y recordamos al comienzo de este espacio lo que había sido la semana pasada, hablar de lo sucedido, el incendio de la Catedral de Notre Dame, en el cual había mucha conmoción por parte no solo de las personas que la habían visitado, de la comunidad en general, sino también de los medios de comunicación. Quizás habría que replantearse algunas cuestiones de darle quizás un poco más de notoriedad a esta tragedia, de la cual ya estamos hablando casi 300 víctimas que han fallecido, 500 heridos y todavía quedan muchas por identificar.